Se jugó la fecha 14 del torneo de Conmebol. Brasil es el líder de la tabla de posiciones y clasificó al Mundial. Veamos al detalle la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018 tras el triunfo de Perú ante Uruguay. La selección peruana se impuso a Uruguay en el Estadio Nacional con goles de Paolo Guerrero y Edison Flores. La blanquirroja sumó 18 puntos y trepó en la tabla de posiciones. Brasil goleó a Paraguay en Sao Paulo y le dio el toque final a su cupo al Mundial de Rusia tras sumar 33 puntos. Anteriormente le ganó a Uruguay en Montevideo. Así se puede ver en la tabla de posiciones por las eliminatorias Rusia 2018. Ecuador tras su derrota en Asunción ante Paraguay, volvió a perder en Quito ante Colombia y no sumó punto alguno en esta fecha doble. Por su parte los cafeteros, que primero vencieron a Bolivia, logró su segundo triunfo seguido y trepó en la tabla de posiciones. Argentina perdió ante Bolivia en el primer partido de la jornada. El anterior duelo los albicelestes vencieron a Chile. Perú está en el séptimo lugar en la tabla de posiciones, tras su empate con Venezuela y la victoria ante Uruguay.